Por instrucciones del gobernador Fausto Vallejo Figueroa, la Secretaría de Financias y Administración inició con la administración del recurso que se adeuda hacia municipios michoacanos por concepto del Programa de Obra Convenida 2011, mismo que se suma a la cantidad de 222.920.000 pesos. En ese sentido, la titular de la Comisión Ejecutiva para el Desarrollo Integral de la Costa Michoacana, es lo Isabel Bersermeño, señaló que en Lázaro Cárdenas se destinará un monto al ayuntamiento local para dicha causa. Por supuesto que se incluye, tú sabes, la situación que prevalece en el ayuntamiento de Lázaro Cárdenas y hay toda la intención, precisamente con esta declaración del señor gobernador, de pagar todo lo que se adeuda en cuestión de obra y lo más importante, terminar todas aquellas obras que están en proceso. Obviamente no todas se van a poder hacer ni en este año y tal vez no en el siguiente, pero vamos a tratar de sacar adelante todo lo que está pendiente. En ese sentido, la responsable de CEDELAC refirió que para el gobierno del estado es prioridad sanear las finanzas de la administración pública, lo cual incluye el pago de los adeudos tanto a municipios como a terceros, institucionales, proveedores y prestadores de servicio, de ahí que desde hace algunas semanas se inició con la liquidación de recursos correspondientes a obras convenidas con aquellos municipios que concluyeron sus acciones y no les había sido liquidada la parte correspondiente a la participación estatal. Con ello se analizarán las obras que deberán de concluir en Lázaro Cárdenas. Estamos por concretar precisamente el proyecto del próximo año y ver cuáles son las obras a las que se le dará prioridad. Yo pienso que estaríamos ya hablando en unos 15 días de saber ya cuáles son las obras a las que se les va a dar prioridad y que se continuarán el próximo año. El programa de obra convenida 2011 abarca 709 obras con prácticamente la mayoría de los ayuntamientos michoacanos. De estas obras, unas ya están terminadas, otras en proceso y unas no se iniciaron. Las concluidas son las que se liquidarán en tanto los municipios con obras en proceso recibirán los recursos conforme vayan terminando las acciones. Con ello se vislumbra un panorama alentador ante la crisis que se vive en las arcas del ayuntamiento local. Bueno, por lo menos se ve un poquito más claro el panorama. Se ve que ya los nubarrones están empezando a disipar y hay esperanza de que haya más trabajo. Sergio Cano Garraro para Noticieros Nuestra Visión.